La mayoría están motivados, están muy motivados en volver porque ven la posibilidad de aprender, de relacionarse, o sea, la mayoría están motivados, solo son unos pocos los que tienen ese temor que lo ocasionó sobre todo el ver demasiadas noticias. Habían familias que estaban continuamente pendientes de la evolución del coronavirus y eso les fue generando una cierta angustia a los menores que obviamente ahora se traduce en un rechazo a salario escolar. La mayoría de los colegios han adaptado, los colegios, los centros de educación infantil, y todos han adaptado los espacios para que los menores tengan un menor contacto. Luego, este periodo sin ese contacto tan cercano, también ha ayudado a que los niños a lo mejor ahora no vuelvan a abrazarse tan, sino que mantengan las distancias, hagan lo del codo, que ya están acostumbrados a verlo y demás. Entonces, eso va a ayudar a que haya un comportamiento que evite el contagio. ¿Qué ocurre? Que también estamos evitando la efectividad. Entonces, en casa, que es una zona segura, hay que trabajar mucho las emociones y la efectividad, puesto que fuera en el área escolar no se va a poder dar. Y es entendible que en algunas familias, pues, su situación personal, a lo mejor tienen personas en riesgo, que tienen problemas cardíacos o que tienen riesgos importantes de salud y están evitando salir a la calle para contagiarse e igualmente quieren evitar llevar a sus niños al colegio para que no puedan contagiarse o no puedan traérselo a casa. Y lo entiendo, es entendible, pero es que el desarrollo físico y personal y psíquico del menor también es salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!